El perdido salvo es en el gran nombre del Señor. No hay más condenados en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor en el gran nombre del Señor. El enemigo debe huir en el gran nombre del Señor. Jesús, el cordero digno es quien murió en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea el Señor. El mundo entero a la vez, su nombre. El mundo entero a la vez, su nombre es quien murió en el gran nombre del Señor. El alma fiesta saciará en el gran nombre del Señor. El alma fiesta saciará en el gran nombre del Señor. Sanidad, resurrección, en el gran nombre del Señor. Jesús, el cordero digno es quien murió en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea el Señor. El mundo entero a la vez, su nombre es quien murió en el gran nombre del Señor. No hay más condenados en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor En el canto del Señor El enemigo debe huir En el canto del Señor Jesús El cordero digno es Que murió en la cruz Dios y hombre a la vez Exaltado sea el Señor El mundo entero a la de su nombre En el canto del Señor El alma bien la saciará En el canto del Señor El cuerpo a Dios Se abrigará En el canto del Señor En el canto del Señor Jesús El cordero digno es Que murió en la cruz Dios y hombre a la de su nombre Jesús El cordero digno es Que murió en la cruz Dios y hombre a la vez Exaltado sea el Señor Exaltado sea el Señor El mundo entero a la de su nombre En el canto del Señor En el canto del Señor En el canto del Señor Que murió en la cruz Que murió en la cruz Dios y hombre a la de su nombre Dios y hombre a la de su nombre Amor Me redime Me sanas Vida y glorioso Ammirable Son tus sombras Todopoderoso Me redime Me sanas Vida y glorioso Diosos, admirables, son tus obras, todopoderoso, Jesús, el Cordero digno eres, que murió en la cruz. Dios y hombre árabe, exaltado sea el Señor, que el mundo entero alabe su nombre, Jesús, el Cordero digno eres, que murió en la cruz. Dios y hombre árabe, exaltado sea el Señor, que el mundo entero alabe su nombre. Dios y hombre árabe. Admirables, son tus obras, todopoderoso, Jesús, el Cordero digno eres, que murió en la cruz. Dios y hombre árabe, exaltado sea el Señor, que el mundo entero alabe su nombre. Dios y hombre árabe, exaltado sea el Señor, que el mundo entero alabe su nombre. Dios y hombre árabe, exaltado sea el Señor, que el mundo entero alabe su nombre. Dios y hombre árabe, exaltado sea el Señor, que el mundo entero alabe su nombre. Dios y hombre árabe, exaltado sea el Señor, que el mundo entero alabe su nombre. Encuentro salvación Nombre, libertad al cautivo Sana al enfermo Restaura el corazón Jesús 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 Solo en tu nombre Te puedo yo confiar Mi pronto auxilio En mi debilidad Precioso nombre Jesús Jesús Luz Encuentro salvación Solo en tu nombre Puedo yo confiar, mi troncos y Dios en mi debilidad Precioso nombre, Jesús Hijo de Dios Puedo yo confiar, mi troncos y Dios en mi debilidad Precioso nombre, Jesús Hijo de Dios Solo en tu nombre, mi encuentro salvo Puedo yo confiar, mi encuentro salvo Puedo yo confiar, mi encuentro salvo Puedo yo confiar, mi encuentro salvo Jesús Jesús Puedo yo confiar, mi troncos y Dios en mi debilidad Puedo yo confiar, mi encuentro salvo Puedo yo confiar, mi troncos y Dios en mi debilidad Puedo yo confiar, mi troncos y Dios en mi debilidad Puedo yo confiar, mi troncos y Dios en mi debilidad Puedo yo confiar, mi troncos y Dios en mi debilidad Jesús 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 bendito bendito eres Jesús Te assaltad Jesús 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 Jesús. 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 Jesús, sólo en tu nombre puedo yo confiar, mi pronto auxilio en mi debilidad. Precioso nombre, Jesús y poder Dios, sólo en tu nombre encuentro salvación, sólo en tu nombre puedo yo confiar, mi pronto auxilio en mi debilidad. Precioso nombre, Jesús, Hijo de Dios, sólo en tu nombre encuentro salvación. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Jesús, Jesús.